Ya le dimos oficial, ¿verdad? A grabar Yeah Yeah Miss Gabby K Aja Yeah 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 Ya estoy cansado de la gente que miente y que cree que uno mendiga la aceptación Yo solo sé que cuando empecé, empecé por pasión en cada canción Casi 10 años y sigo montado en el mismo camión No me digas que es por dinero si tú no conoces mi corazón Todos quieren fama y creen que por la fama Dios lo usará en gran manera Yo renuncio a la fama y la fama me callo atrás como quiera Lo bien es son años de duras y por la años de duras la gente se aleja Ignorando que Cristo viene pronto la gente andando como ciega y no Respondo mucho al WhatsApp Por eso dicen que cambié Me dicen que debo tamás en el medio pero del medio me quité Tú no conoces mi inicio cuando comencé no me promocioné Solo estuve en mi cuarto metido con Dios y él promocionándome Nada de lo que he logrado ha sido solo por mi duro empeño Y tampoco fui un cobarde como para no darle color a mis sueños Y ellos pensaron que era un chamatito el momento Ahora negro contame que van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Pa' poder darte de Dios De lo que él me dio cuando me llamó Y mucha gente hablando basura Robándose el crédito diciendo el puerto soy yo Y no son para, no son de na' No me voy a callar Es muy fácil decir par de rimas Sin realmente estar diciendo na' Pero yo no soy de eso Yo no me avergüenzo del evangelio que yo vivo No me montes pila que tengo menudo Mi Dios es más que efectivo Ten todos los views que hay en el mundo Que en mi mundo la felicidad está abunda Te recomiendo que cambies de rumbo Porque en tu mundo la muerte ronda Oye papá no te me confundas Reconoce que tu vida se hunde Cuando tienes abundan los panas Y cuando no tienes te pregunta dónde Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme A veces te miro a la cara Y veo la carencia de felicidad Te falta un montón pero nada te sacia Y crees que la aceptación te la dará Sigue siendo bulto con tu macara Que el diablo es lo que te brinda es cacara Por un sonido que no suena y que envenena No se graba bien en esa cámara Todo lo que tú vives es vanidad Tu fama es efímera se acabará Después no digan que no te lo diga Que yo me encamino por la verdad Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Pa' poder darte de Dios, de lo que él me dio cuando me llamó Hay mucha gente hablando basura, robándose el crédito Dicen el fuerte soy yo, y no son de nada No son para, no voy a callar Mejor que ayer